¿Qué es la cruz roja? 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 Una de ellas tenía dos cuerpos. Y finalmente, en parte, porque no todas las familias dieron su ADN, se pudo identificar 88 restos. Nos vamos a ir a Malvinas. Es un viaje de 250 personas. Se le da, obviamente, prioridad a los 88 localizados, a los familiares de los 88. Pero, ¿qué pasa? Prioridad para las mamás y los papás. Contamos con mamás y con papás con avanzada edad. Entonces, se estima y se tuvo en cuenta para que esa mamá y ese papá puedan ir acompañados de uno barra dos familiares, cada uno, para que puedan estar allá también contenido de sus amores.